Este pequeño objeto es uno de los más peligrosos del mundo. Conocido como el núcleo del demonio, es el núcleo de una de las bombas atómicas que no fueron usadas en la Segunda Guerra Mundial. Se tomó la decisión de conservarlo para estudiarlo. Los dos físicos que se encargaron de eso fueron Harry Duggan y Louis Slotin. Pese a tener medidas preventivas, lo tocaban de manera irresponsable con un destornillador. Ambos terminaron causando sus propias muertes debido a las altas dosis de radiación a las que se expusieron en accidentes. Murieron días después de manera dolorosa y agonizante.